Viernes 5 de mayo, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Caza de Ibex en Kirguistán. Caza extrema en las montañas de Tian Shan, donde la abundancia de nieve y el frío extremo pondrán a prueba la resistencia física y mental de los cazadores. Una auténtica aventura de final incierto, en la que toda ayuda es necesaria para aguantar las largas y duras jornadas tras los Ibex. Disfruta de la caza con los estrenos de Caza Visión.